Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a la nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 20 meses, y rechazamos la campaña para criminalizar el ejercicio del periodismo a través de juicios por presuntas calumnias, como el que se sigue en este momento contra la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields. Exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos sobre el derrumbe de la mentira oficial sobre el COVID-19, al publicarse evidencias basadas en las pruebas realizadas por el Ministerio de Salud que confirman el ocultamiento deliberado de miles de casos positivos que ha realizado el régimen Ortega Murillo. Me refiero a la información oficial del laboratorio del MinSA, que ha sido filtrada por Anonymous y procesada por el epidemiólogo Álvaro Ramírez, según la cual el MinSA ha ocultado más de 6.200 casos positivos de COVID-19 hasta el 24 de julio. Y tendremos una entrevista con el doctor Álvaro Ramírez y con el neumólogo doctor Jorge Iván Miranda para analizar las implicaciones que tiene esta revelación basada en los datos oficiales. Hablaremos sobre la muerte de Eliazar Blandón en España, un migrante nicaragüense originario de Ginoteca que falleció por deshidratación ante la ola de calor y por falta de condiciones laborales y atención médica. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Datos oficiales filtrados por el Grupo Internacional Anonymous revela que el Ministerio de Salud de Nicaragua ha ocultado 6.245 casos positivos de COVID-19 entre el 18 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, hasta el pasado 24 de julio. El análisis de los datos, hecho por el doctor Álvaro Ramírez, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud, indica que el Minsa realizó 17.249 pruebas entre febrero y julio, y el 56% resultaron positivas, es decir, 9.683 personas infectadas, tres veces más que los informes oficiales publicados por el gobierno. La información detalla que entre los contagiados hay 1.172 miembros del personal de salud y 23 niños menores de un año. La filtración de datos tras el hackeo virtual de la página web del Ministerio de Salud también revela que el gobierno de Nicaragua ha tenido acceso diario al número real de casos de COVID-19, mientras ha administrado una política negligente y secretista en el marco de la emergencia sanitaria. El presidente Daniel Ortega reconoció este miércoles que la pandemia del COVID-19 en Nicaragua ha dejado a personal médico fallecido en el país. Sin embargo, no ofreció estadísticas del impacto real de la pandemia en el gremio médico, mientras el Independiente Observatorio Ciudadano registra al menos 101 trabajadores de la salud fallecidos por el contagio del COVID-19. Ortega compareció en la conmemoración del 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar en compañía del general del Ejército, Julio César Avilés, y culpó al capitalismo por la pandemia, pero continuó sin ofrecer medidas sanitarias y económicas para paliar la crisis que enfrenta el país a causa de la emergencia sanitaria. Este miércoles se realizó la audiencia inicial en contra de la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de la radio La Costeñísima en Bluefields, acusada por injurias y calumnias por parte de funcionarias de la Alcaldía de El Rama, involucradas en casos de corrupción revelado en un reportaje de Salazar. La jefa de prensa de La Costeñísima asegura que se trata de represalias políticas. Aquí en Bluefields por ejercer nuestro trabajo, por diario presentar un noticiero, por estar siempre al lado del pueblo buscando cómo llevar hacia los micrófonos todas las violaciones que ellos sufren. Ese es el trabajo que nosotros hacemos y eso por lo cual estamos aquí ahora. La periodista fue remitida a juicio oral y público para el próximo 23 de septiembre, a pesar que la defensa de la periodista afirma que la parte acusante no llenó los elementos de pruebas necesarias, pero la jueza Deyanira Traña desestimó los argumentos de la defensa y continuará el proceso judicial. Como defensa consideramos que el poder no reunía los requisitos formales, estaba orientado para otras cosas con hechos que no están plasmados en la querella, sin embargo la jueza aún así decidió darle pase al poder. La querella de igual forma no reunía los requisitos formales de admisibilidad, sin embargo también decidió admitirla y a pesar de que los elementos de convicción ofrecidos son insuficientes, decidió remitir la causa a juicio para el día 23 de septiembre de este año. Al igual que Calúa, otros periodistas independientes han sido citados por el Poder Judicial controlado por el orteguismo para responder a demandas de presuntas injurias y calumnias. El movimiento de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, asegura que el gobierno de Daniel Ortega intenta acallar a la prensa independiente con denuncias de este tipo. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a leer sobre los desafíos que enfrentan las medianas y pequeñas empresas en tiempos de COVID-19 en Nicaragua, la disyuntiva de las pymes en reinventarse o morir ante la pandemia y los retos de reabrir un negocio después de 100 días de cierre por la emergencia sanitaria. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora nos comunicamos con el epidemiólogo Álvaro Ramírez, quien se encuentra en Irlanda, y con el neumólogo Jorge Iván Miranda para analizar la información oficial de las pruebas de COVID-19 que fue filtrada por Anonymous y procesada por el doctor Álvaro Ramírez. A inicios de esta semana se conoció una primera filtración de 426 casos en el mes de mayo basados en pruebas de COVID que ha sido procesada por confidencial, pero el doctor Álvaro Ramírez ha tenido acceso a varias bases de datos que suman más de 9.600 casos positivos de COVID-19. Doctor Ramírez, doctor Miranda, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, un placer, Carlos. Un placer, Carlos. Gracias por la invitación. Doctor Ramírez, esta mañana en la conferencia que brindó con la Unidad Nacional, divulgó una información sobre los resultados de más de 17.000 pruebas de COVID-19 PCR realizadas en Nicaragua hasta el 24 de julio, que dan 9.683 casos positivos, es decir, casi tres veces más en comparación con los 3.439 que el MinSA reconoce oficialmente hasta mediados del mes de agosto. Esta nueva información, ¿en qué se basa? ¿Se origina en el laboratorio del Ministerio de Salud o en otra fuente? Es información del laboratorio del Ministerio de Salud. Nosotros hicimos muchos procesos de validación y confirmación y además había muchos problemas de digitación, errores típicos de este tipo de bases de datos. Y al hacer la validación, pero sí es completamente confiable de que son datos exactos del laboratorio del Ministerio de Salud. Estos datos revelan un alto grado de casos positivos en comparación a las pruebas, es decir, de cada prueba el 56% de las personas testeadas resultan positivos. Dos preguntas. Primero, ¿cómo valora la cantidad de pruebas realizadas en Nicaragua para conocer nuestra realidad? Esas 17.000 pruebas en comparación con otros países de Centroamérica en los que se han hecho más de 150.000 o hasta más de 200.000. Y en segundo lugar, lo que sería esta aproximación más real a la que ha dicho hasta hoy el Ministerio de Salud de la tasa de contagio. Bueno, yo creo que lo primero hay que definir la intención y la voluntad política del tipo de intervención que el Ministerio de Salud tiene para la población y lo que los Ministerios de Salud del área centroamericana tienen. La diferencia, por ejemplo, en el número de pruebas que han hecho 200, 300.000 pruebas Panamá, Guatemala, es que ellos están tratando detectar casos asintomáticos y casos con síntomas leves. En Nicaragua, la definición que se está utilizando es prácticamente una definición muy cerrada para que hay confirmación clínica de casos altamente sospechosos, ya que tienen dificultad respiratoria, fiebre, tos seca y que deja mucho, mucho, muy poco espacio para dudas. Entonces, obviamente, eso no refleja más que la población pequeña que está en los hospitales, que es un porcentaje de un 4% o 5% que se estima que va a llegar a requerir este tipo de atención más sofisticada. Pero entonces, la voluntad de hacer estas pruebas no está con la intención de detectar la circulación comunitaria, no está con la intención de hacer pruebas de tamizaje en las comunidades para detectar asintomáticos y cortar la circulación comunitaria del virus. Esto está simplemente como un ejercicio que están haciendo de cara a la definición de casos y de cara a un seguimiento clínico que es muy restringido y que realmente no responde a una política de prevención de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y sin embargo, lo que se le está informando a la población es tres veces menos que esa información que seguramente tiene en su escritorio el presidente de la República, la ministra de Salud o cualquiera de las tres ministras de Salud o el doctor Gustavo Porra. A la gente se le está diciendo que hay tres veces menos casos positivos que la información que ellos tienen. Es que mira, recordate de que desde el principio el Ministerio subestimó el impacto de esta epidemia y pensaban de que no iba a entrar a Nicaragua, pensaban de que el Ministerio de Salud tenía capacidad de controlarlo y han tenido que cambiar esa posición política y esa definición de cara a la epidemia. Lo vimos en el evento del 19 de julio, cuando ya estaban usando mascarilla en marzo, abril, el usar mascarilla era un estigma y una forma de intimidar a la gente y asustar a la población y era estrictamente prohibido, por eso se enfermó tanto personal de salud. Entonces, esto de esconder el dato realmente, yo personalmente me quedé muy sorprendido al encontrar la riqueza y la cantidad de datos que había. Cualquiera podría decir 17 mil pruebas es muy poquito. Sí es cierto, porque además son con casos específicos, con sintomatología muy específica y no una intervención de salud pública. Pero el hecho de que esta información estaba ahí, que llegaba todos los días a la presidencia y que por cualquier razón, que no la vamos a entender fácilmente, ellos decidieron mentir a la población y cambiar los datos y poner un dato diferente y luego se vieron obligados, por ejemplo, entre el 12 y el 19 de mayo a incrementar los casos de 25 a 250, cuando ya en realidad ya habían 2.558 casos al 19 de mayo. En una muestra a la que tuvo acceso confidencial, que está basada en una filtración de anónimos de 3 fechas del mes de mayo y suman 426 pruebas, en ese registro aparecen las palabras negativo o no sabe como resultados de prueba, pero no aparece la palabra positiva, aparece una sigla que dice SCR, que uno supone que quiere decir seguimiento cuidadoso y responsable, que es el eufemismo que ha inventado el gobierno para negar la existencia de casos positivos del COVID. ¿Qué dice la base de datos que usted tiene en su poder? Bueno, la base de datos, las bases de datos que tenemos, porque no tenemos una sola base de datos, tenemos varias bases de datos. Las bases de datos tienen, dependiendo de cuál es el origen, si es del Departamento de Virología, utilizan ese SRC, seguimiento responsable y cuidadoso, si son de las bases de datos originales que ellos tienen, la primaria, utilizan la palabra seguimiento. Nos llamó la atención cuando estuvimos revisando los 17.000 registros que están en la base de datos, de que en ninguno, solo un caso, encontramos con la definición de indeterminado. Ese eufemismo que salió en un momento para no darle determinación de confirmación de indeterminado nunca fue usado en las bases de datos. Y luego de esto, existe otra columna donde no importa si es SRC o si es seguimiento, donde se le da la categoría de positivo. Entonces, de esa columna positivo es donde hemos sacado este número de 9.683 positivos al 24 de julio. Doctor Miranda, ¿cómo valora usted la correspondencia de estos nuevos datos con su propia experiencia clínica en los meses de abril, mayo y junio? Bueno, Carlos, que nos llegó la información. Como dice Álvaro, hemos estado trabajando duro, tratando de analizarla. Sabemos que es nada más la punta del iceberg, pero da mucha información importante que nos hubiese gustado tenerla en los días asiagos donde estábamos topados de pacientes, ¿no? Por ejemplo, es de destacar la sensible afección a los trabajadores de salud. Los números siempre se ocultaron respecto al contagio de los trabajadores de salud por obvias razones, porque no le convenía al gobierno, pero estos datos, la base de datos que tiene el doctor Álvaro y nosotros revelan un alto índice de positividad, o sea, obsceno de 48% de la base que tenemos nosotros a 56% de las otras bases que tiene el doctor. Esto te habla de una pésima definición de casos que no está en miras a prevenir nada. También te habla de un número ridículamente bajo de pruebas. OMS te recomienda o recomienda a los países que el índice de positividad debe ser del 10%. Nosotros andamos en 56% según las bases más grandes. Entonces eso te habla de una mala definición de caso, de un pobre seguimiento, de que no se rastrean los casos y de que haces muy poquitas pruebas para poder prevenir o cortar el contagio o aplanar la curva, ¿no? Que esa es la recomendación. Datos muy interesantes es que la población afectada es joven. Ya lo decía el doctor Álvaro de su conferencia de hoy en la mañana, una edad mediana de 48 años, de los casos positivos, la mayoría de estos pacientes, bueno, son hombres igual que en la serie de otros países y que la comorbilidad más importante de nuestros pacientes positivos, igual que en otras series, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, mucho paciente menor de edad, como lo exponían hoy en la mañana. También es importante conocer cómo se estaba comportando la sintomatología, ¿no? Y bueno, uno con los tres síntomas más frecuentes de tos, fiebre y dolor de garganta, uno se puede orientar mucho porque hay muchos casos positivos con esa sintomatología, ¿no? Pero no sabíamos si nuestra población se estaba comportando igual que en las otras series, era de esperarse, pero esos datos nos faltaban y nos hubiese encantado tenerlos. En el caso de los trabajadores sanitarios, un 33% en la base que revisamos nosotros, a un 12%, de 12 al 30% de los casos positivos eran trabajadores sanitarios, sobre todo médicos, y me llamó mucho la atención que los médicos en formación que estaban en la primera línea de la batalla, el médico general, el médico interno, el médico residente, son los más afectados de los casos positivos que vimos. Entonces, es una información muy reveladora porque pone números a la negligente acción contra la pandemia y a lo errático que ha sido la respuesta. Dos preguntas. Cuando se habla del tema de comorbilidad, no escuché que mencionara leumonía, ni hay tampoco referencias específicas de esto, cuando por el otro lado, pues en los casos clínicos y los análisis que ha hecho el doctor Hernández basados en las actas de defunción que el propio gobierno presentó, pues hay muchísimos casos de neumonía aparentemente agravados por COVID. Y la otra pregunta es sobre la tendencia de mortalidad. Los datos son sobre pruebas y casos de contagio y casos positivos. ¿Se puede derivar de ahí una proyección en relación a lo que son la tasa de letalidad? Pero vamos primero con el tema de la neumonía. La comorbilidad, la neumonía, no la vas a ver porque el cuadro clínico de los casos positivos de una neumonía. Tienes tos, tienes fiebre, tienes dificultad para respirar. Muchos pacientes, creo que la mayoría de los que yo revisé, los 400, con oxígeno suplementario, es decir, en franca insuficiencia respiratoria, era un cuadro de neumonía como tal. Ese es el cuadro clínico. Lo de las comorbilidades aparte, es decir, la mayoría de los pacientes, un tercio de los pacientes tenían una comorbilidad, principalmente hipertensión. Entonces, neumonía con hipertensión arterial, con una cardiopatía, es muy mal pronóstico. El paciente muy probablemente vaya a morir, sobre todo si le agrega que de mayor edad, los factores de riesgo para mortalidad son altos. Pero como tal, la neumonía está ahí implícita, ¿no? Ese es el cuadro clínico que florece. Mira, también como el doctor tiene la experiencia, el manejo de estas bases de datos, una vez que las recibí, ellas carecen de muchos elementos y a veces hay muchos errores de digitación. No es un solo digitador, son varios digitadores y hay diferentes tipos de bases de datos. Hay unas que las obtienen y las pasan a mano y hay diferentes bases de datos dentro de lo que estamos analizando y a veces es bastante difícil poder organizar la información de una manera coherente. Y lo más importante es que cuando uno está haciendo este trabajo forense en epidemiología de reconstruir bases de datos, uno tiene que tener su bitácora. Cualquier dato que usted modifique tiene que estar registrado para saber dónde se hizo y a qué se debía esa modificación. Por ejemplo, había 8.000 o 9.000 registros que no tenían municipio. Entonces hubo que ir dirección por dirección encontrando en qué municipio pertenecía a esa dirección y a veces hacía en Facebook, encontrar por diferentes fuentes dónde era esa dirección en Nicaragua y la lista de municipios, la lista de barrios en Managua. Todo ese es un trabajo de hormiga que hay que hacer. Había, entonces, había una base de datos, tenían la lista de enfermedades y, por ejemplo, a partir de cierto tiempo, del 6 de junio, del 9 de junio, dejaron de registrar en una base de datos unos datos y los pasaron a otras. Entonces, había un solo desorden enorme, ¿ya?, que hace difícil toda esa información. Pero estamos, ellos, aquí estamos trabajando en esto y vamos a sacar esta información pronto, porque la base de datos es riquísima, pero requiere realmente de los elementos necesarios para poder tener un dato presentable y un dato que nos permita entender qué ha sido el COVID en Nicaragua. Doctor Ramírez, ¿hay información oficial sobre el número de fallecidos derivados de esos casos positivos de esas pruebas? Que el MINSA solo reconoce 130 y algo. El Observatorio Ciudadano tiene una cifra cercana a las 3.000. Bueno, desafortunadamente, esta base de datos se limita a las muestras de laboratorio. Nosotros sabemos, de acuerdo a los nombres que tenemos, que muchos de ellos han fallecido y han sido incluso nombres de gente notable en la sociedad, gente que han sido negados, que incluso que tenían coronavirus, están positivos, pero que no por razones éticas de protección del dato no lo podemos dar. Este va a ser un dato forense que vamos a hacer porque vamos a tener que ir nombre por nombre para identificar incluso dentro de aquellos que fueron negativos, que fallecieron con síntomas, porque tenemos los síntomas. Pero, como te digo, es como armar un rompecabezas digital con toda la complejidad de los datos que tienen. Uno de los datos más llamativos, al menos para el análisis que hicimos nosotros en Confidencial con esa muestra de las 426 casos, es que hay un registro sobre el nexo epidemiológico, es decir, cómo se contagió esa persona. Y en la mayoría de los casos dice factor desconocido, es decir, el Ministerio de Salud, los laboratorios, los investigadores del MINSA no conocen cómo se contagió la gente, a pesar de que hasta el día de hoy el gobierno ni siquiera reconoce que existe transmisión local comunitaria. Hay otro registro que dice vinculación con personal de salud. ¿Cómo analiza, doctor Miranda, esa tendencia? Bueno, decía, los casos sensibles del contagio de trabajadores de salud, ya con estos datos que tenemos más cerca de la realidad, pues era lo que nosotros habíamos estado viendo en la práctica. Muchos colegas enfermos, muchos colegas hospitalizados, sabíamos entre nosotros que nos estábamos contagiando, que se estaban contagiando, pero no teníamos los números. Y ahora ver los números, aunque sea esta muestra pequeña que tenemos, es impresionante ver que el 47% de los infectados, de los trabajadores de salud son médicos, que el 23%, el segundo rubro más contagiado eran los trabajadores administrativos, trabajadores sanitarios administrativos, incluso encima de las enfermeras que están en tercer lugar, los laboratoristas son los otros. Y falta todavía lo de los fallecimientos entre los trabajadores sanitarios, que es todavía más sensible, que según datos, que todavía no lo tenemos a ciencia cierta, aunque el observatorio hace un esfuerzo por documentarlos, pues tiene sus sesgos. Pero es una información que a mí me impactó mucho ver ya en números el sacrificio médico que ha hecho el médico nicaragüense en la COVID. Doctor Ramírez, ¿qué dice en la base de datos que usted analizó sobre el nexo epidemiológico? Mira, en cuanto a lo del nexo epidemiológico, es una variable que, primero, ya te refleja cuando hay transmisión comunitaria, cuando ya no se puede saber cómo te contaminaste, cuando ya el virus está circulando en las comunidades y cuando ya se perdió esa historia inicial de contacto con extranjero o recientemente ingresado, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Cuando ya hay circulación comunitaria, el nexo epidemiológico se pierde. Pero además, en la base de datos que tenemos, hay inconsistencia porque el dato no fue guardado de manera sistemática. Entonces, hay algunos pacientes que tienen ese dato, ¿ya? Y hay otros pacientes que no la tienen. Entonces, ese nexo epidemiológico, vamos a tratar de reconstruirlo lo más... Y también depende de quién tenía la base de datos, porque en una base de datos, esa variable, el nexo epidemiológico no aparece, pero las podemos ligar basado a los registros que tenemos de identificación única de cada paciente, cuál es el nexo epidemiológico, pero es inconsistente. Y eso es una de las dificultades. Y en cuanto a los trabajadores de la salud, es lo mismo. O sea, nosotros tenemos una larga lista. Tenemos aquí, de lo que hemos encontrado, hay unos 1.172 casos asociados a trabajadores de la salud hasta el 27 de julio. Todavía no he tenido tiempo para darte la tabla diferenciadora. Entonces, por eso esto era un informe preliminar. Pero vamos a seguir produciendo más evidencia. Vamos a seguir tratando de hacer la forencia necesaria en este epidemiológico de Nicaragua. Estamos confrontados ante la evidencia que viene a comprobar algo que ya sabíamos, que ha habido una política oficial de ocultamiento de información, una política de Estado de mentirle a la población frente a una crisis humanitaria, frente a una crisis sanitaria. ¿Qué reacción se puede esperar en la sociedad, en la comunidad médica? Y particularmente, doctor Miranda, entre los propios trabajadores del Ministerio de Salud, que a pesar de lo que el gobierno dice y que incluso ha condecorado a las ministras en la Asamblea Nacional, pues les ha estado mintiendo y los ha estado engañando. Bueno, se engaña el que quiere porque la realidad, todos los trabajadores de la salud, incluso los que fueron a la Asamblea a hablar en nombre del resto de los trabajadores de la salud de Nicaragua, saben lo que está pasando. Entonces, como tú dices, estos datos vienen nada más a confirmar lo que hemos estado diciendo aquí en tu programa y en todos los medios, de que qué es lo que está pasando, que la epidemia la están manejando políticamente y no la están manejando científicos, ¿no? Y que lo que están pagando el precio es la población vulnerable y una de ellas es el trabajador de salud, una población en alto riesgo de contagio y en alto riesgo de morir. Los trabajadores de la salud sabemos lo que ha estado pasando desde el inicio, cómo se han ocultado los datos, los mismos colegas que he tenido yo hospitalizados me dicen, bueno, sí estoy positivo, pero no lo puedo decir, no se lo puedo decir a nadie, no lo puedo decir a mis colegas. Entonces, es una situación que lo que ellos piensen o lo que sientan después de ver estos datos va a seguir siendo así, va a seguir estando oculto porque por el miedo al despido, por el miedo a la represalia no van a hablar ni creo que también se vayan a pronunciar más de lo que ya no, solo los que nos hemos pronunciado. Mira, yo creo que que nos hayan mentido, que se haya escondido esta información, la intención es que sea, yo creo que no es un factor de sorpresa ya a estas alturas en nuestro país. Si este gobierno ha sido capaz de enviar francotiradores y ir a asesinar a la gente en las calles y de ultrajar de cara en cada opositor, vos mismo has sufrido las consecuencias de esto, Carlos. Entonces, ¿por qué nos va a extrañar que ahora escondan y arriesguen la salud pública del pueblo nicaragüense? Es realmente parte de la trayectoria criminal que se utiliza en contra del pueblo. Doctor Ramírez, ¿qué reacción se puede esperar de la comunidad internacional? Usted ya decía hoy que ha compartido esta información de acuerdo al reglamento sanitario con la OPS. Hay demandas de que la OPS haga en Nicaragua una inspección a la cual el gobierno se ha opuesto. Y como ha dicho usted, pues estamos frente a información parcial. Esto tendría que ser posiblemente corroborado, confirmado, complementado con información de las actas de defunción, de lo que dicen, de lo que ha ocurrido también en los cementerios. Pero bueno, la OPS, frente a esta evidencia, ¿se espera que reaccione de alguna otra forma? La OPS, los mecanismos están estipulados de acuerdo al reglamento sanitario internacional. Entonces, el reglamento sanitario internacional establece que las fuentes gubernamentales deberían de informar cada 24 horas en el caso de que existe una emergencia de salud pública de importancia internacional. El gobierno está obligado a reportar constantemente cada 24 horas los cambios de la emergencia. Luego, cuando existen otras informaciones, como las informaciones periodísticas, las informaciones del observatorio, o esta base de datos que nosotros estamos presentando ahora, la OPS recibe la base de datos, hace el análisis, hace el mismo proceso de validación que nosotros hicimos. Una vez que la validación está hecha, tiene que consultar con el gobierno. Lo que se llama en el artículo número 6 y 8, la verificación de información. Una vez que eso va, entonces se solicita al gobierno, verifíqueme que hay una confirmación de 9.683 casos y que han hecho en Nicaragua 17.249 pruebas. El gobierno tiene 24 horas para contestar esa solicitud de la OPS. Entonces, hasta ahora el gobierno no ha contestado ninguna. Y eso lo vimos en las cartas de los exministros. La OPS pidió explicación acerca de 26 casos el día primero de abril. Acerca de 236 casos, si la memoria no me falla, el 28 de abril. Pidió verificación acerca de la circulación comunitaria sospechosa con el taxero de 33 años que se reportó en abril, el 8 de abril. Entonces, el gobierno no ha respondido nunca a ninguna de las necesidades de verificación de la OPS. Entonces, ya va a quedar ante la OPS y el Comité de Emergencia Mundial y el Comité de Emergencia Regional tomar la decisión pertinente si estos datos son lo suficientemente creíbles para incorporarlos dentro del registro que se tiene a nivel internacional. Pero eso tiene que llevar un proceso de validar de que los datos sean. Una de las cosas que pidió el doctor Ugarte es que la información tiene que ser apegada de primeros días. Y así es como estamos manejando esta información. Y lo que hoy proveímos está apegado al dato que encontramos sin ninguna manipulación. Y lo que cambiamos, tenemos la... o lo que se modificó para hacer este dato manejable, tenemos una bitácora para explicar qué se hizo, qué no se hizo, porque hay que tener todo profesionalmente presentado. Eso es lo que dicen los doctores, el epidemiólogo Álvaro Ramírez y el neumólogo Jorge Iván Miranda sobre el desplome de la mentira oficial sobre el COVID-19. Y esperamos que la Comunidad Médica Nacional y también la OPS se pronuncien para demandar que se determinen quiénes son los responsables, incluso penales, en esta gran operación de encubrimiento de la crisis sanitaria. Continuamos con Carla Blandón y la tragedia de su hermano Elíazar Blandón, el migrante nicaragüense, trabajador agrícola, que falleció en España el 1 de agosto. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Este lunes se conoció la fecha de repatriación de Elíazar Blandón, el migrante nicaragüense en España que murió el 1 de agosto tras laborar en precarias condiciones como obrero agrícola, recogiendo cosechas en Murcia. El jueves 27 de agosto llegará el vuelo proveniente de España a Managua con los restos de Elíazar que posteriormente serán trasladados a su ciudad de origen, Ginoteca. Cindy Regidor conversó con la hermana de Elíazar, Carla Blandón, quien reside en Ginoteca y nos cuenta la historia de esta injusticia trágica que ha conmovido a Nicaragua y a España. Muchísimas gracias, Carla, por esta entrevista. Cuénteme, ¿qué ha ocurrido con el tema de la repatriación del cuerpo de su hermano Elíazar? Ya todo está listo, ya incluso está la confirmación del vuelo que va a salir de España el día 27 de agosto y es en un vuelo charter. Y él va a llegar aquí a Nicaragua a las 14 horas 45 minutos a Managua. Pero, sinceramente, con el dolor del alma, pero tenemos que aceptar la realidad de que él falleció y pues ya estamos aquí preparados para recibirlo. Carla, ¿y ustedes cómo fue que supieron de la muerte de Elíazar? Mi mamá dice que pasó con el presentimiento casi toda la madrugada y entonces con la incomodidad y la inquietud porque él tenía ya varias horas de que no se conectaba. Entonces yo le puse un mensaje a mi hermana, pero solo le puse a Ana, hola. Y entonces ahí nomás me reenvió unos mensajes que a ella le enviaron donde decían que mi hermano estaba en el hospital. Entonces ella se trasladó y hasta entonces fue que a ella le dijeron pues de que era que había fallecido. ¿Y qué les han dicho a ustedes sobre los presuntos responsables de lo que le pasó a Elíazar? Eso todavía está en investigación. Dicen que fue que él se desmayó cuando estaba ahí en el campo de recolección de sandía. El señor este, el Capatá, este, parece que cuando lo vio ahí tiraba en el suelo, lo que hizo fue tirarle un balde de agua. Dicen que él empezó a vomitar. El Capatá dijo de que no lo podía llevar al centro asistencial porque iba a esperar que los otros trabajadores terminaran la jornada laboral. Hasta que terminó toda la jornada laboral. Y después de eso, que fue a dejar a los demás trabajadores, lo fueron a dejar a él. Pero a él lo dejaron en la puerta, en la puerta del centro asistencial. Y entonces ahí, cuando los médicos lo vieron, trataron de reanimarlo. Según dicen, cuando él lo pusieron en una silla de ruedas, ahí fue donde él falleció. Todo ese tiempo y todo ese transcurso del tiempo, él estuvo vivo. Pero a lo que lo mató, fue el tiempo que tardaron en llevarlo. Porque a mi hermana le dijeron de que los médicos y el de la policía le dijeron que él lo hubieran llevado antes, él estuviera vivo. ¿Ustedes qué piden como la familia de Eliazar? Nosotros ahorita lo que estamos enfocados y 100% entregados es a la repatriación del cuerpo de mi hermano. Pero, o sea, mire, yo sinceramente siento que no es justo todas las cosas por las que mi hermano pasó, porque él ahí sufrió maltrato. Él iba con muchos sueños y muchas aspiraciones y todo eso se desvaneció producto de que esa gente, el maltrato que a él le dieron y la forma en cómo lo dejaron morir. A él lo trataban de aragán, de boludos. Y me decían cosas feas, cosas que no eran ciertas porque él luchó hasta el último instante de eso y él luchó, él trabajó y todo lo hizo por su familia, por su hijo. No lo podemos creer. Y, o sea, a mi mamá cuando le tocan el tema de mi hermano, ella se pone mal, mal. Y los hijos de él están muy tristes todos. Mire, a nosotros nos ha golpeado bastante, mucho, mucho, mucho. A toda nuestra familia nos ha afectado la muerte de mi hermano porque él era una persona súper especial. ¿Han realizado en Ginoteca algunas despedidas y rituales, como los nueve días? Cuando él falleció, nosotros al siguiente día empezamos con la novena de nueve días. Incluso le hicimos misa de nueve días. Esperamos ahorita cuando ya lo traigan, hacerle vela, hacerle la misa de cuerpo presente. Porque aquí hay mucha gente que ha estado a la expectativa y nosotros nos hemos sentido muy apoyados por toda la gente de aquí de Ginoteca y de muchos, muchos lugares. Están organizándose con los muchachos de la Escuela de Música porque él perteneció a la Escuela de Música de aquí de Ginoteca y entonces ellos han estado al pendiente porque quieren recibirlo. en la entrada a la ciudad. ¿Ustedes van a dar seguimiento, digamos, al caso, si las autoridades al final, pues, logran en la investigación encontrar a las personas responsables, si están dispuestos, digamos, a darle seguimiento? O sea, mi madre lo es del punto de vista de que esa persona lo ayudó y le dio trabajo cuando en ningún otro lado le dieron por su situación de inmigrante. Entonces, ella dice que ella no quiere que nadie caiga preso, pero, o sea, yo no manejo nada de las leyes de ella de España, no sé, si tiene que caer preso y eso lo ordenan las leyes, tiene que hacerlo. Según, este, pláticas que he tenido con personas que me han estado acompañando, haciendo pláticas, y eso me dicen de que la muerte de mi hermano va a hacer una revolución allá en España para que cambien todas esas situaciones laborales por las que pasan los inmigrantes. O sea, a mí me da tristeza porque, digo, yo tengo que pasar, nosotros pasar por ese dolor para que hagan cambios. Y espero, en realidad yo espero que sí lo hagan, una vez que nosotros lo tengamos aquí y le rindamos todos los honores que él se merece, porque él se los merece después de todo lo que le ha pasado. Y eso nos va a liberar un poco el dolor y la angustia que se tuvo ahorita por no tenerlo aquí ahorita. Eso es lo que dice Carla Blandón sobre la tragedia de su hermano. La muerte de Eliazar también causó conmoción en España y ha sido motivo de protesta por parte de trabajadores nicaragüenses y españoles que demandan justicia. Cindy Regidor conversó con José Daniel Rodríguez Madrigal, presidente de la Asociación Nicaragüense Por Gracia de Dios, localizada en Sevilla, sobre las dificultades que atraviesan los NICA indocumentados en España. ¿Qué es la Asociación Nicaragüense Por Gracia de Dios y cuál es su labor en España? Nosotros somos una asociación que tenemos tres años de estar constituida y en sí nosotros lo que queremos es lograr que la comunidad nicaragüense pueda integrarse a la sociedad. Y por eso también atendemos la parte cultural, la parte social y la parte humanitaria, que es una de las áreas más fuertes de nuestra asociación. Nosotros desde enero hasta agosto hemos atendido en oficina unas 1.500 personas. Es importante mencionar que a estas 1.500 personas le hemos atendido más de una vez. Lo que pasa es que acuden a nosotros los que van pidiendo alimento porque están en una situación muy vulnerable, entonces nosotros le estamos acompañando alimento. También en nuestra base de datos nosotros podemos tener unos 4.000 nicaragüenses y hemos tenido atenciones o asesoramiento o un acompañamiento a nicaragüenses de diferentes partes. Prueba de esto es que nosotros también tenemos un proyecto de casa de acogida y han venido a nuestra casa de acogida nicaragüenses de Bilbao, Zaragoza, Madrid, San Sebastián, de diferentes partes de España. ¿En qué condiciones llegan los nicaragüenses y en qué condiciones viven? Las condiciones en que se llegan, yo te diría más bien que se vienen con una gran ilusión. Tal vez que no conocen la realidad de España. De la percepción que se tiene desde Nicaragua es que se gana en euro, de que hay buenos salarios, de que tú dices se gana 800, 900. Pero cuando vienes acá es otra realidad. Hay personas que trabajan un mes y no trabajan cinco o trabajan una vez al mes y se acabó. En nuestro despacho, en nuestras oficinas, hay personas que no tienen ni para dar comida. Es preocupante la situación de ellos. Verdaderamente estamos sobreviviendo y especialmente los varones. Hay varones que no vuelven a Nicaragua, no porque no quiera. Primero porque no hay seguridad y después porque no tienen cómo volver. ¿Cuáles son los oficios más comunes? La realidad aquí en España, desgraciadamente, es que las mujeres tienen que irse a trabajar, a trabajos prácticamente en confinamiento total, donde libran una vez al mes, donde libran dos veces al mes, donde se tienen que internar por unos sueldos muy bajos. Los varones suelen sobrevivir de trabajos en el campo, de diferentes áreas que haya o diferentes cosechas que haya, pero son ilegales. Al no tener documentos, al no tener los requisitos legales para poder ser contratados, hay días que van, hay días que no. Entonces, y no se le puede dar de alta, no se le paga la seguridad social, y el no tener estas condiciones, por lo tanto, están desprotegidos. Están desprotegidos porque el riesgo laboral que se corre es muy alto y esto no es asumido ni por el Estado ni por ninguna otra institución. Trabajo es intenso y en muchas horas. Y el ejemplo es de Eliezer que trabajan 10, 11 horas, 12 horas. ¿Por qué el nicaragüense hace eso? Porque está sobreviviendo, porque la mensualidad se le llega, la alimentación tiene que consumirlo. En Nicaragua tienen seres queridos, tienen hijos, tienen esposas, tienen familiares que necesitan. Entonces, te dé que exponerte a esos intensos trabajos. ¿Habían ustedes conocido casos como el de Eliezer, en que ahí, bueno, hubo una explotación laboral y, bueno, unas condiciones infrahumanas? Hemos tenido casos de que cuando llegan a cobrar lo despiden y le dicen, si tú, pues denúnciame porque no tienes documento. Y el temor de saber que no tienes documento, que estás ilegal, que no estás, no quieren denunciar. Y también sí hemos tenido casos de explotación doméstica, hemos tenido casos también incluso de agresiones sexuales por los empleadores. Durante la pandemia, durante el estado de alarma que estábamos confinados, se vieron situaciones muy, muy, muy extremas, pero también las seguimos teniendo. Porque hay muchas personas, incluso muchas mujeres perdieron su trabajo doméstico, porque por la crisis, pues los familiares se han hecho cargo de las personas mayores y los varones en el campo, bueno, también se ha puesto más agudo esta situación más extrema. El caso de Eleazar, pues captó la atención de los medios en España y muchos medios internacionales, no solamente de Nicaragua. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? ¿Continúa la atención puesta? En este caso de Eleazar, ¿las reacciones del gobierno español han continuado? Hay muchos casos como Eleazar de que incluso hay personas que trabajando tienen accidentes, hay personas que han perdido la vista, hay personas que han tenido accidentes laborales y son abandonados a su suerte. Y desgraciadamente es la realidad de los migrantes que estamos desprotegidos, si podemos decirlo así. El caso de Eleazar, de Eleazar, perdón, ha logrado que se vea la realidad que estamos viviendo la comunidad migrante, y a los que somos sometidos a intensos trabajos y en las condiciones que no tienen que ser. Nosotros tememos que esto pueda quedar en el olvido. Tememos que pueda quedar en el olvido porque hay otras realidades políticas y sociales que puede hacer que esto pase a segundo plano y con el tiempo se olvide. Entonces nosotros queremos seguir denunciando y queremos seguir alzando la voz por nuestro pueblo y por la gente que no lo puede hacer. Estamos protestando, pidiendo justicia por Eleazar, pero también pidiendo justicia por los derechos, por la dignidad de los trabajadores. Y los trabajadores no solo nicaragüenses, sino todas las personas que trabajan en el campo que son de diferentes nacionalidades. Y nosotros tenemos que estar muy agradecidos con la sociedad española, con diferentes instituciones que no han abierto las puertas. Todos estos proyectos que nosotros hemos realizado, lo hemos realizado con colaboración española. Ellos, nosotros hemos tocado puertas y ellos han abierto esas puertas. Entonces hay sectores que están muy comprometidos con estos sectores vulnerables. Pero también es cierto que en los últimos años hay unos movimientos sociales y políticos que han promovido la xenofobia hacia el migrantino y nos quieren que nos vean como que nosotros somos delincuentes, como que nosotros venimos a quitarle el trabajo a los españoles, o como que nosotros estamos ocupando un espacio que no nos corresponde. Y es importante mencionar que la comunidad migrante aportamos al desarrollo económico, político, cultural y social de este país. Porque también con nuestro trabajo, con cuidar a las personas mayores, con recoger los frutos del campo, las cosechas, de esa forma también estamos colaborando. Y que nosotros queremos ganarnos la vida honradamente. No queremos ser delincuentes, lo que queremos son condiciones para también poder aportar a esta sociedad en un desarrollo integral, ya sea social, político, económico, cultural. Y ahora vamos a conocer la reacción de los sindicatos españoles, que a raíz de la muerte de Eliazar se han involucrado también en la demanda de condiciones dignas y justas de trabajo para todos los migrantes en España. Cindy Regidor habló también con Emilio Terrón, secretario del sector agrario del Sindicato Español de la Unión General de Trabajadores UGT. En España, a raíz de la muerte de Eliazar Blandón, han ocurrido una serie de manifestaciones en diferentes ciudades. Este domingo 16 de agosto se dio una en la ciudad de Sevilla y estas son las reacciones de algunas de las personas que participaron de la concentración. Los nicaragüenses venimos primero porque estamos salvando nuestra vida. Nosotros no abandonamos el país porque queremos. Y Eliazar y muchos nicaragüenses y muchos de los que están aquí tuvieron que oír de Nicaragua porque si no oían, perdían la vida. Perdían la vida por tener, simplemente por expresar, por manifestarse en contra del gobierno. Y queremos dejar claro, los nicaragüenses en Sevilla queremos ganarnos la vida dignamente. Queremos ganarnos la vida como buenos trabajadores y como buenos ciudadanos. Realmente me he indignado muchísimo con la situación del compañero Eliazar. Y lo he seguido a través de la prensa y estoy convencida que también desde mi sindicato, pues esto se ve efectivamente como una situación terrible y una afrenta espantosa. Esto es lamentable. Y tenemos que ver que si se sañan con todos los trabajadores, con el sector, con el colectivo inmigrante, aún más. Hay mafias, hay determinadas organizaciones donde se ha externalizado el trabajo en el campo, donde el empresario agrícola se lava las manos como pilato y le deja a empresas auxiliares, empresas de servicios, que, bueno, pues tratan los trabajadores con jornada el doble de la estipulada y cobrando menos de la mitad de lo estipulado. Es incierto que el campo no esté regularizado. Existen normativas, existen convenios colectivos y existe... Lo que pasa es que no se cumple. Se están cumpliendo verdaderas irregularidades y lo que tenemos que luchar es que se cumpla la norma y la ley. No he nacido en Nicaragua, pero para mí Nicaragua es mi segundo país de agotación. Hay una serie de personas que se dedican a contratar, a subcontratar y lo que hace es contratar y subcontratar en condiciones muy precarias a compañeros nicaragüenses, a hermanos nicaragüenses que finalmente se ven abocados a trabajos duros de 12, 13, 11 horas con un sueldo paupérrimo. Por tanto, yo creo y lo digo como profesor universitario que debemos de decir basta. Justamente en esta protesta ocurrida el domingo pasado estuvo presente Emilio Terrón. Él es el responsable del sector agrario de la Unión General de Trabajadores FICA a nivel estatal de un sindicato español. Gracias por acompañarnos, Emilio. ¿Qué ha sucedido tras la muerte de Eliazar Blandón? La noticia acaparó los medios nacionales en España y también los medios internacionales. ¿Qué reacciones ha habido en la sociedad española? Bien, de parte de la sociedad española pues ha habido unos actos de repulsa, de crítica porque estamos viendo que en los últimos años, en los últimos tiempos, también debido a la pandemia que tenemos, han vuelto muchos hombres y mujeres al sector agrario y evidentemente esto está conllevando que haya empresarios y empresarias del sector que se estén aprovechando de los trabajadores y las trabajadoras y máximo cuando son trabajadores de otros países que tienen una necesidad más grande de poder trabajar para poder llevar a su familia el sustento, el salario. Pero evidentemente la sociedad española ha tenido repulsa constante durante varios días sobre la muerte del compañero. ¿Qué tan frecuentes son los casos de precarización del trabajo entre migrantes indocumentados en España en el campo? ¿Cuáles son las cifras? Bien, no tenemos cifras correctas sobre la cantidad de trabajadores o trabajadoras indocumentados que trabajan en el campo. Sí que es verdad que hay bastantes asentamientos, es decir, grupos de trabajadores y trabajadoras que viven en situaciones inhumanas, es decir, donde tienen chabolas de plástico y que ahí hay una gran parte de trabajadores, hay un gran nido de hombres y mujeres que trabajan en el campo de forma irregular. Pero vamos, con esto desde UGT FICA estamos combatiendo, hablando con el gobierno para crear normas y aplicar leyes para que esto no siga ocurriendo. ¿Qué medidas han tomado hasta ahora las autoridades sobre el caso de Eliezer? Su jefe fue señalado de haberle dejado sin atención médica y que lo expuso a condiciones infrahumanas, pero ha sido puesto en libertad condicional. ¿Cree usted que el caso quedaría en la impunidad? No, estoy convencido de que el caso no va a quedar en la impunidad. Evidentemente en España hay una ley, que es verdad que cuando han ocurrido los hechos de que han dejado al compañero prácticamente muerto en las puertas del hospital, pero afortunadamente se ha detenido al empresario. Y esto lleva unas declaraciones que cuando le toman declaración el juez sale en libertad, pero ahora hay un proceso de juicio que acabará no sabemos cuándo, a lo mejor dentro de un año o menos de un año, donde estoy seguro y estoy convencido que va a salir culpable. Lo que pasa es que desgraciadamente estas cosas se arreglan con dinero. Al final le ofrecerán una cantidad económica de dinero a la familia del compañero fallecido y ahí quedará la historia del compañero. Hasta ahí llegará la historia del compañero. Y nosotros siempre lo que estamos pidiendo es que independientemente que haya una indemnización económica a los familiares del compañero fallecido, también tiene que haber penas de cárcel porque si no hay penas de cárcel al final a estos empresarios les da igual y siguen haciendo estas malas artes en contra de los hombres y mujeres del campo. ¿Cuáles son las dificultades legales que existen en España para defender los derechos de los trabajadores migrantes? Por ser indocumentado ¿será que el caso de Eliezer será más difícil de abordar legalmente? Claro, lógicamente cuando nos estamos encontrando con trabajadores y trabajadoras indocumentados que no tienen documentación eso a las autoridades le cuesta mucho más trabajo de poder demostrar dónde estaba ese hombre cuánto tiempo llevaba trabajando porque después ocurre que tienes que demostrar ante el juez los compañeros que trabajaban con él en dónde trabajaban cómo trabajaban y eso después va haciendo una bola que va costando más trabajo pero evidentemente nosotros desde el sindicato como les decía el otro día a los compañeros nicaragüenses que estuvimos con ellos en una concentración el sindicato está a disposición de los compañeros y compañeras de todos los países que vienen a trabajar España para darle asesoramiento para que nos digan dónde están trabajando nosotros no les decimos que nos lleven ellos que nos llamen de forma de forma oculta y nosotros vamos a los centros de trabajo y así podemos evitar que ocurran estas desgracias leyendo en los medios de comunicación locales de España acerca de situaciones parecidas a las de Leazar me encontraba con el término piratas del sector agro ¿qué son los piratas? fui yo el que empezó a sacar esa palabra en el sector agrario porque los piratas son los que se aprovechan de estos trabajadores indocumentados y no solamente de los trabajadores indocumentados también se aprovecha de los trabajadores indocumentados estos son unos intermediarios que hay entre las entre las empresas entre los dueños de la finca esta gente lo que hacen es aportarle trabajadores hacen las mismas veces que una empresa de trabajo temporal y lo que hace es que controlan unos grupos determinados de trabajadores y trabajadoras que lo van aportando a las empresas y lo que se y lo que se dedican es a llevarse una comisión de dinero y por eso yo le digo que son piratas del sector agrario y esto es lo que estamos combatiendo en España y esto es lo que le pedimos siempre a la patronal española del campo que esto hay que evitarlo esto no puede continuar así para que no para que no ocurran hechos desgraciados como del compañero de a mí son los que propician la precarización del trabajo claro efectivamente estos son los que propician la precarización ¿por qué? porque el el propietario principal del centro de trabajo lo que hace es que llama a este pirata para que le aporte trabajadores y la y el salario no llega directamente de la empresa matriz matriz al trabajador sino que hace de la empresa matriz va a a este pirata y este es el que le hace un derrame pequeño para los trabajadores y bueno pues suele quedarse a lo mejor en torno al 40 o el 50% del salario diario para ellos don Emilio ¿cuáles son las demandas de ustedes como sindicato al Estado español? ¿cree usted que habrá un antes y un después tras la trágica muerte de Eleazar Blandón? evidentemente en los últimos años hemos avanzado bastante en el tema del sector agrario pero sí que en España pero sí que es verdad que todavía nos falta nos falta unas cositas pequeñas para cerrarle el círculo a estos piratas para cerrarle el círculo a estos malos empresarios sí que es verdad que tenemos que decir que no son todos los empresarios malos pero sí hay una gran parte y nosotros lo que le estamos pidiendo a la patronal del campo es que salgan a la calle diciendo fuera estos empresarios de mi sector porque son malos y porque nos dan una mala imagen y ahora les presentamos los consejos financieros en tiempos de COVID-19 por la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas ASOMIF El COVID-19 ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud por lo tanto su afectación es global y está teniendo efectos devastadores en la economía en todo el mundo uno de los principales problemas es el cierre forzoso de negocios aumento del desempleo lo que afecta los ingresos de los hogares es importante entender que vamos a estar viviendo una situación que se nos escapa de las manos es aquí donde la educación financiera juega un papel importante en cada uno de nuestros hogares y negocios para estar tranquilos y con menos ansiedad para poder afrontar esta situación anota todos los gastos comunes y corrientes de un mes como agua luz teléfono internet educación alimentación y por supuesto deudas prepara un presupuesto de emergencia contemplando reducción de ingresos pero a la vez de gastos contemplando un periodo irregular de ingresos de dos a tres meses por el COVID-19 ordena tus gastos por nivel de importancia poniendo de primero los indispensables alimentación medicinas servicios básicos trata de no tocar los ahorros solo si es estrictamente indispensable contempla la posibilidad de realizar trabajos temporales que permitan generar ingresos recuerde que la educación financiera no solamente es para usted es para todos los integrantes de la familia tiene que ser tomada de forma integral recuerde que cada hogar y negocio es diferente y cada uno tiene necesidades diferentes este es un mensaje de la cámara de microfinanzas ASOMIF y les brinda estas recomendaciones para afrontar esta situación de la mejor manera continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente igual que el COVID-19 la dictadura también va de rebrote en rebrote con su represión en los últimos días se han vuelto a centrar en el acoso asedio y persecución de periodistas independientes juicios hechizos asedio a instalaciones de medios de comunicación campañas de descrédito en las redes no es que sea algo nuevo pero menos que sea algo bueno en otro orden pero como veremos más adelante también conectado está el extraño show con el excanciller Aguirre Zacasa acusado de tope en un caso armado por una denuncia del robo de unas campanas que extrañamente hasta el mismo sacerdote de la iglesia negó haber puesto luego ayer las habituales mentiras del minsa que crecen de la manita con los estragos de la pandemia y para más color hasta una propagandista del régimen fue amablemente alineada en una entrevista en vivo en un canal de la dictadura por atreverse a cuestionar aunque sea ligeramente la irresponsabilidad con la pandemia del COVID-19 ¿qué tiene todo esto en común? que el acoso al periodismo independiente el susto a Aguirre Zacasa que a pesar de ser muy diplomático es un analista crítico del régimen las continuas falsedades que el minsa da a la gente aunque afuera a instituciones como el BIT les reconozcan otra cosa y hasta la jalada de orejas a la misma propagandista del régimen persiguen lo mismo censurar no quieren que el periodismo denuncie todas las salvajadas que ocurren a diario no quieren que los opinólogos opinen sobre esas salvajadas no quieren que la gente sepa las salvajadas que oculta el minsa y no quieren siquiera que sus propios propagandistas hablen aunque sea de pasada de tales salvajadas es la cultura del silencio que buscan imponer se aferran a aquello de que lo que no se menciona no existe pero la realidad es terca y sus salvajadas no solo existen sino que se multipliquen y nadie con un mínimo de sentido común puede aceptar callar cuando lo despedazan como está haciendo la dictadura con Nicaragua toca resistir denunciar protestar y exigir no callar bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 8 de la noche 2 2 2 3 22 CC por Antarctica Films Argentina